de la Dirección General del Colegio del Estado de Hidalgo. Agradecemos a todas y todos los integrantes de la familia CEP por su presencia virtual. Ahora solicito al Dr. Edgar Manuel Castillo Flores, Director Académico del Colegio del Estado de Hidalgo, nos dé las palabras de bienvenida en representación de la Dra. Rocío Ruiz de la Barrera, Directora General del Colegio del Estado de Hidalgo. Gracias. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Perdonen un poco que se nos fue la luz aquí en su casa, pero estamos aquí con el gusto de saludarlos. Mi nombre es el Dr. Edgar Manuel Castillo Flores, Director Académico del Colegio del Estado de Hidalgo. Y para nosotros, desde nuestra institución, es un gusto estar aquí participando con la Dirección General de Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Agradecer la invitación de la maestra Amalia Valencia Lucio. Gracias por esta oportunidad. Reciba un saludo de nuestra directora, la Dra. Rocío Ruiz de la Barrera, así como de nuestra secretaria académica, la Dra. Concepción Gómez Juárez. Quiero comentarle que venimos de firmar un convenio con Turismo, estuvimos ahí con el secretario y venimos corriendo para estar aquí con todos ustedes en esta oportunidad de 16 días de activismo en los cuales estamos participando desde el Colegio del Estado de Hidalgo con las mejores cosas que sabemos hacer en este caso a la investigación específica. Y para ello nosotros encomendamos a la Dra. Edith García Salazar, a quien también le mando un saludo y le agradezco haber aceptado la invitación de hablar sobre Mujeres y Agua. Entonces, en este caso, vamos a estar aquí con todos ustedes hablando de un tema muy importante en este caso. Y bueno, pues solamente me resta agradecer a la maestra Amalia Valencia por la invitación, a la licenciada Ofelia, que es nuestra parte de vinculación y la encargada de estos temas en esta institución y que sea una gran actividad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, doctor Edgar. A continuación, solicito a la licenciada Amalia Valencia Lucio, directora de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, nos dé su mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual con la actividad programada el día de hoy, la Conferencia Agua y Mujeres, de la cual forma parte la suma de esfuerzos por parte de la Secretaría de Educación Pública, la dirección de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la dirección general del Colegio del Estado de Hidalgo. Y así también saludo a la persona que está el doctor en representación de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, al doctor Edgar Manuel Castillo Flores, director de académico, y también a la titular de la Unidad Institucional del Colegio de Hidalgo, a la licenciada Ofelia Bonilla Gamboa, y a la ponente, a la doctora Edi Miriam García Salazar, quien el día de hoy es el sexto día de los 16 días de activismo, en los cuales se iniciaron el 25 de noviembre, como lo marca la ONU, declarando el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres y Niñas. Y el término de estos 16 días es el 10 de diciembre, con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este 2020, en coordinación con la Red Educativa de Enlaces de Género y la Dirección de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, hemos elaborado un calendario de distintas actividades para sumarnos a la campaña Únete. La consigna de estos 16 días, que seguiremos manteniendo vigente los días naranjas de cada 25 de cada mes, y todos los días de nuestra existencia, debemos estar proponiendo erradicar la violencia de género. Esperamos que todas y todos sigan sumándose, porque solo con el respeto y el derecho mutuo entre mujeres y hombres, podremos mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo, más equitativo e igualitario. Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy se conectan con esta actividad, que sin duda es una actividad que se suma el Colegio del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, licenciada Amalia. A continuación me permito compartir con ustedes la reseña curricular de la doctora Edith Miriam García Salazar. Es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y maestra y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es candidata a Investigadora Nacional y miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. Ha impartido docencia en el Colegio de Tamaulipas, en la Facultad de Economía de la UNAM y en la Universidad de Papaloapan, Campus Tuxtepec. Actualmente desarrolla el proyecto CONACYT, Gestión y Desarrollo Regional en Hidalgo, en el Colegio del Estado de Hidalgo, dentro del cual trabaja el tema de gestión del agua desde la perspectiva de economía ecológica, al igual que es catedrática CONACYT en el Colegio del Estado de Hidalgo. Les recordamos que el chat se encuentra abierto para sus preguntas. Sin más, les cedo el uso de la palabra a la doctora Edith. Adelante. Hola, buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación para participar en este foro. Como lo acaban de mencionar, desarrollo actualmente un proyecto de gestión del agua y desarrollo regional en el Estado de Hidalgo. Y de ahí que la ponencia que les voy a presentar el día de hoy sea Agua y Mujeres, un poco para vincular lo que es la importancia, el papel que desempeña las mujeres en la gestión del agua y un poco valorar el rol de las mujeres. Voy a compartir pantalla para la presentación. Les traigo una presentación con respecto al tema. Sí, se ve, ¿verdad? Ok. Gracias. Bueno, es un gusto poder presentarles esta presentación que me dispuse a prepararla un poco para ver estas desigualdades y esta violencia de género que también existe en un elemento tan particular de la naturaleza que es el agua. Y en donde el papel de la mujer sin duda es preponderante y hay que reconocérselo a lo largo de la historia y en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia. Antes que nada y empezando esta presentación, lo que sí me gustaría decirles es que este es un derecho humano al agua. El derecho humano al acceso al agua potable y al sanamiento que es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en 2010, en donde se les exige a todos los estados que se garantice este acceso al agua en cantidad suficiente y calidad para uso personal y doméstico. Esto quiere decir que es para que hagamos nuestras actividades cotidianas desde lavar trastes, lavar ropa, hacer el aseo en la casa, hacer los alimentos, la higiene personal también, y esto también incluye lo que sería el saneamiento. Como toda persona, independientemente de si se es hombre o se es mujer, se tiene que garantizar este derecho. Las características del agua o esta cantidad o calidad de la que nos habla la ONU tiene que ser suficiente, tiene que ser continuo el servicio de agua. No todos tenemos esta continuidad de servicios. Sabemos que en algunos lugares el agua no llega y en otros llega por tandeo. Hay quienes sí tienen la calidad o la cantidad de agua suficiente en sus hogares todos los días, las 24 horas del día. También tiene que ser saludable, quiere decir que tiene que ser en calidad, en cantidad suficiente que prácticamente podamos tomar la del grifo. Pero desafortunadamente en estos momentos no todos tenemos esta confianza, no aquí en México, de tomar el agua directamente desde el grifo, lo que se convierte en un gasto extra en el ingreso familiar porque hay que comprar agua embotellada. Agua en botellones de 20 litros, que es lo que comúnmente consumimos todos, y digo consumimos todos, me sumo porque todos hacemos esta actividad, también tiene que ser aceptable, tiene que estar en un color transparente, no tiene que estar el agua de otro color. Si nosotros analizamos un poco, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y nos vamos a una de las alcaldías con mayor población, que es la de Iztapalapa, nosotros vemos que si abrimos el grifo, el agua no sale en color agradable, sino sale el agua contaminada, y esto es desde su traslado hasta aquí arriba a los hogares. Y ahí se viene una dinámica. Esto también sucede en el caso de Hidalgo, físicamente accesible. Y aquí es un punto importante. El agua tiene que estar dentro de nuestros hogares, o no tan lejos de nuestros hogares, quiere decir, no más de mil, de un kilómetro, podría decirse, o de 30 minutos caminando. Muchas personas, principalmente en el ámbito rural, tienen que caminar largas distancias para obtener agua. Y aquí es fundamental, que son las mujeres las que caminan estas distancias para adquirir el preciado líquido, que si nosotros estudiamos teoría económica, en algún momento se nos enseña, principalmente en mi generación, que ya hace muchos años terminé la licenciatura, que bueno, al ser un recurso natural abundante, pues no tendría precio. En este momento, en el momento que nosotros estamos viviendo, sin duda el agua es un bien natural, altamente valorado, y tenemos que cuidarlo. Asequible. El agua y los servicios e instalaciones al acceso deben de ser asequibles para todos. Sin importar, les digo, género. En México, este derecho ya es reconocido, está en el artículo cuarto constitucional, y toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico suficiente, salubre, aceptable y asequible. Una de las recomendaciones que nos hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que este debe ser como mínimo 50 litros diarios por persona. Puede estar entre 50 y 100 litros. Aquí es interesante porque no todos llegamos, o no todos tienen estos 50 litros garantizados. Hay quienes tienen una cantidad superior a lo que en zonas pobres son más vulnerables, es el acceso al que tienen. Hablando de cifras, a nivel mundial estamos viendo que 663 millones de personas, el 9% de la población mundial carece de agua potable. De esas, 2.400 millones de personas, 32% a nivel mundial carece de saneamiento, lo que nosotros conocemos como cruzados o letrinas. Entonces, el que no exista un saneamiento también nos lleva a problemas de contaminación de agua, a problemas de nuestras fuentes naturales de agua que posteriormente se convierten en problemas de salud. También se precisan entre 50 y 100 litros de agua por habitante por día para satisfacer las necesidades básicas que es alimentación, higiene personal, doméstica y lavado de ropa. Las fuentes de agua no deben de estar, como se lo mencionaba, a más de 1.000 metros o 30 minutos del hogar, de la institución educativa o de salud o del trabajo. Esta es una recomendación. El costo no debe de exceder el 3% del ingreso. Aquí es muy importante, como les mencioné, para los grupos más vulnerables en donde la pobreza es mayor, esto excede el 3%. Les digo, no tenemos la confianza de abrir el grifo y tomar directamente el agua para quienes lo tenemos. Quienes no tienen el grifo dentro de sus casas tienen que caminar o en su caso tienen que comprar botellones de agua o tienen que pedir pipas de agua a las cuales tienen que pagar por el agua. Dentro, si estamos hablando de un salario mínimo que por mucho nos está cubriendo algunas de las necesidades básicas, imagínense todavía cargarle un 3% por consumo de agua, un insumo que es primordial para el desarrollo de las actividades domésticas y principalmente de la vida. En México, si llevamos estas cifras a México, tenemos que 5 millones de personas, 4% de la población en México carece de agua. El 18.7 millones, equivalente al 15%, carece del saneamiento. Y aquí tenemos que el consumo por habitante a nivel nacional es de 184 litros por habitante por día. Esto es a nivel nacional. La disponibilidad de agua para cada uno de los estados, dependiendo de la cuenca en la que se encuentren, varía. En el caso de Hidalgo, estamos hablando de que son 133 litros por habitante por día. Les digo, a nivel general y de acuerdo a un cálculo que hace el CONAGUA, donde nos dice la disponibilidad de agua es esta, y esto estaría tocando a cada uno de los hidalguenses. No necesariamente son cifras. Hay quienes ni siquiera tienen uno o dos litros disponibles para realizar sus actividades cotidianas. Estos litros es el equivalente a producir una taza de café, si lo vemos en términos de la huella hídrica. Esto quiere decir que es desde la producción del grano hasta que nosotros nos estamos tomando una taza de café, que muchos de nosotros lo hacemos a lo largo del día. Ese es el equivalente de agua que gasta una taza de café. Pero también es lo que de alguna manera nos dicen las autoridades, es lo que cada uno de los hidalguenses tendría como derecho al agua, de acuerdo a la disponibilidad. No hay que olvidar que el Estado de Hidalgo en este momento presenta un estrés hídrico con respecto a la disponibilidad de agua. Pero ¿cuál es la relación de las mujeres con el agua? Son ellas las que se ven involucradas directamente en el proceso de recolección, uso y administración del agua. En muchas culturas conseguir este recurso es una de las responsabilidades más importantes de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Al estar dentro de esta sociedad y si analizamos en términos históricos, la mujer siempre ha sido la encargada de la casa. Al ser la encargada de la casa, al ser la que realiza las actividades domésticas, las actividades de alimentación y las actividades del cuidado de los hijos, es la mujer la principal encargada de tener el agua dentro de su casa para cocinar, para hacer su limpieza, para la higiene personal tanto de ella como de los hijos. En muchas culturas, por ejemplo en la africana estamos hablando que el 90% de las mujeres en África tienen como principal responsabilidad el gestionar el agua dentro de sus hogares. De ahí que muchas mujeres aprendan a gestionar con un galón de agua y realizar con ella muchas de sus actividades como es el lavado de trastes o por el otro lado, el cómo cocinar los alimentos. De ahí esta importancia. En zonas rurales, las mujeres se ven desproporcionalmente afectadas por la escasez. Esto derivado a que destinan mucho tiempo de su vida en recorrer distancias para poder traer el agua, para llevar el agua a sus hogares. Al destinar tanto tiempo en esta realización de actividades lo que sucede con mujeres y con niñas, porque al ser una actividad que se transfiere a la mujer directamente desde su nacimiento, a la mujer no se le da la oportunidad en muchos casos el de asistir a la escuela y prepararse para salir de este círculo de la pobreza, lo que las lleva a un círculo continuo de pobreza principalmente en las zonas más vulnerables. Esto no quiere decir que en las zonas rurales no suceda. En zonas urbanas, también es responsabilidad de las mujeres el tener este recurso dentro de sus casas. ¿Cómo lo hacen? Pues dentro del ingreso familiar que ellas tienen, tienen que destinar un ingreso extra para la adquisición de agua. Y si el agua no llega en una semana, tienen que hacerse cargo de por lo menos contratar una pipa para llenar algunos tambos y tener el recurso disponible. Recuerden que esto también implica que la calidad del agua va disminuyendo por la cantidad de movimiento que tiene, entonces es una contaminación continua del agua que también provoca enfermedades. Otra parte de la que la mujer también tiene que hacerse cargo. El tema de la inclusión de la mujer en temas de agua es algo que ya se ha estudiado desde hace mucho tiempo, hace más de tres décadas, que se ha considerado fundamental la participación de la mujer en esta gestión del agua. En la cumbre de la tierra celebrada en Río en 1992, se pugna en favor de las mujeres para lograr un desarrollo sostenible y sustentable. Considero que las mujeres en este sentido son las mejores gestoras de los recursos, porque son ellas las que están directamente involucradas en cómo distribuir los recursos dentro de su hogar. En la declaración de Dublín en el año de 1992, la mujer desempeña, se menciona que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, gestión y protección del agua. Al ser ellas estas principales gestoras, pues obviamente tienen un mayor conocimiento de cómo racionar el agua que ellas tienen, cómo dividir sus tiempos entre traer el agua, gestionarla dentro de sus hogares para las distintas actividades que se realizan de uso cotidiano. También en la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing, China, en el 95, se reconoce o se promueve el continuo y se favorece la investigación sobre las mujeres, particularmente en zonas rurales indígenas, ya que en estas zonas es donde principalmente la mujer se ve expuesta a recorrer largas distancias, invertir tiempo para poder traer el agua a sus hogares. Es una tarea que también se les transmite a las niñas y niños, pero es principalmente hacia las niñas. También es importante dentro de esta conferencia y se reconoce la importancia del conocimiento y la experiencia de las mujeres indígenas como administradoras y gestoras del recurso agua. En la Conferencia Internacional sobre Agua Dulce celebrada en Alemania, hombres y mujeres deben de participar en pie de igualdad en la gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y en la distribución de los beneficios. Debe fortalecerse la función de la mujer en las esferas relacionadas con el agua y ampliarse su participación en la gestión de este recurso. Un poco de cómo entramos a este foro al cual se me fue invitada de los 16 días de activismo contra la violencia de la mujer, es que a pesar de que la mujer por mucho tiempo ha realizado esta actividad como gestora del agua, también tiene problemas de desigualdad y de gestión. No es lo mismo la carga que se le da a la mujer en cuestión de administradora de agua que la que se le da a los hombres. En este sentido podemos encontrar que dentro de las cuestiones de violencia de género que sufren las mujeres al realizar esta actividad tan cotidiana y tan esencial para el desarrollo de cada uno de nosotros y de sus hijos principalmente, pues es el tiempo extra en trabajo doméstico que le dedica a la mujer a esta actividad. El desgaste físico por ir a traer agua en lugares lejanos para llevarla a sus hogares, gestionarla y poder realizar sus actividades, pero sobre todo es el acoso y la violencia sexual en el trayecto que han sufrido muchas mujeres y niñas, y niñas principalmente cuando son ellas las encargadas de ir a recolectar el agua para poder distribuirla en su casa. Aquí es fundamental la cantidad, no hay un documento que nos diga cuántas mujeres ni cuántas niñas han sufrido este tipo de violencia, pero muchas de ellas y principalmente en los ámbitos indígenas en donde ellas tienen que recorrer estas distancias donde no hay ni caminos, no hay ni alumbrado público, pueden sufrir de este acoso o de esta violencia sexual, e incluso la muerte o la desaparición de muchas niñas. América Latina es uno de los lugares más peligrosos para defender el ambiente y es en donde se representa el mayor riesgo para las defensoras. Ustedes recordarán el caso de Berta Cázares, una lideresa lenca y activista del Consejo Civil. Ella dedicó su vida a la defensa del río Hualcáquer, sin embargo, tras años de sufrir amenaza pues desafortunadamente fue asesinada. No hace mucho empezamos a escuchar también la cantidad de defensores ambientales que han sido asesinados. Aquí cómo entra la mujer, la mujer al ser la que trae el recurso al agua también se convierte en la principal defensora de aquellas fuentes naturales de agua, de los ríos y de los lagos que están cercanos a sus casas. ¿Por qué? Porque ellas recurren a estas fuentes naturales para llevar agua a sus casas. Cuando la calidad del agua se ve comprometida, la disminución del agua disminuye, es donde les afecta a ellas porque si antes ocupaban seis horas, que es el promedio mínimo de tiempo que dedican a esta actividad, también tienen que cuidar estas fuentes de agua. Y al cuidarlas son ellas las que se convierten en las defensoras de este recurso y de muchos. El agua es uno de ellos, pero también se vuelven, empiezan a cubrir este papel. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí también tenemos desigualdad de género en cuanto a la realización de esta actividad. Algunos datos y algunos ejemplos, por ejemplo, en zonas rurales de Benin, las niñas entre 6 y 14 años emplean una media de una hora al día recogiendo agua para asegurar el abastecimiento a sus familias frente a los 25 minutos que emplean sus hermanos. Desde aquí ya estamos viendo una desigualdad. Cuando el recurso agua es tan importante para nuestro desarrollo, tendría que haber una igualdad entre hombres y mujeres para traer este recurso a los hogares. En Malawi, por ejemplo, la mujer emplea entre 4 o 5 veces más tiempo que el hombre en estas tareas. Esta tarea vuelve a recaer sobre la mujer. En Tanzania, la asistencia a las escuelas de las niñas, que era el 12% mayor, en los lugares ubicados a 15 minutos. Esto quiere decir que dentro de las características que nos da la OMS, que tiene que tener el agua, tiene que estar asequible, no tiene que estar tan lejos. Cuando la zona de abastecimiento de agua, la cual tienen que recurrir las mujeres y niñas, rebasa los 15 minutos, la deserción escolar es muy alta. Porque hay que ir por el agua y esto ya no les permite asistir a la escuela. No necesariamente nos tenemos que ir a Tanzania para ver que esto sucede. En México también sucede este tipo de cuestiones. El camino y el trayecto que tienen que recorrer las niñas para traer el agua y en el cual tienen que dejar los estudios para poder traer el líquido. En el 12% de los hogares, los niños son los principales recolectores de traer el agua, como se los había mencionado antes. Tradicionalmente, y por papeles que se nos asigna, son los niños los que son los recolectores. Un estudio en África indica que las mujeres y niñas de Países Bajo gastan 40 mil millones de horas al año recolectando agua, el equivalente a un año de trabajo del conjunto de trabajadores de Francia. Imaginen cuánto tiempo de su vida están designando en recolectar agua y que esto al día a día también les implica que en algún momento vayan a sufrir alguna agresión o alguna cosa. En África, el 90% del trabajo de recolección de agua y madera para el hogar y para la preparación de la comida es realizado por las mujeres. Es una tarea que se le designa a la mujer prácticamente desde que nace. Existe, en este sentido, si nosotros analizamos, está existiendo una limitada o nula participación de las mujeres en la gestión, organización y participación y toma de decisiones con respecto al agua. Aquí hay una desigualdad cuando es fundamental el conocimiento que tienen muchas mujeres en esta gestión y administración del recurso. Poco se valora el conocimiento y las experiencias de las mujeres en la administración del agua. En elaboración e implementación de políticas al respecto no se toman en cuenta los roles de género y se carece de un enfoque diferenciado. Si nosotros analizamos dentro del papel de la mujer dentro de la gestión del agua, es muy bajo con respecto al número de hombres que participan dentro del sector de la gestión del agua. Las mujeres, la mujer como se convierte en la principal defensora del agua. Habitualmente lideran luchas en defensa del agua, especialmente en poblaciones indígenas, ya que ellos son los principales afectados. Son las mujeres las afectadas y son ellas las que van a pelear por este recurso para que se tengan la calidad y en la cantidad y que sus puentes naturales no sean contaminadas. En México están los ejemplos de las mujeres mazahuas y zapotecas y, bueno, aquí es lo mismo, América Latina se está convirtiendo o es uno de los destinos más peligrosos para defender recursos naturales, dentro de ellos el agua. Es necesario reconocer y empoderar a las mujeres para resolver la escasez del agua. Aquí estamos pugnando por igualdad y reconocimiento del rol de la mujer dentro de esta actividad tan cotidiana. Reconocer su rol como administradoras del agua e incorporarlas en la toma de decisiones. Aquí es un poco esta cuestión de la participación social. Si nosotros llegamos y nosotros, por ejemplo, en mi caso, que somos investigadores, si llegamos a imponer, porque muchas veces a eso se nos critica a los investigadores, que llegamos, vemos y queremos darle las soluciones a las comunidades que carecen de estos servicios cuando no se les escucha. Aquí es importante considerar la participación social, en este caso de las mujeres, porque ellas son las que te van a decir dónde está el agua, en dónde está contaminada, cuánto tienen que caminar y qué es lo que realmente ellas necesitan para que esta agua llegue a sus hogares. Si nosotros analizamos también las estadísticas que nos da Conagua, que es el principal organismo a nivel federal, nacional, que nos da las estadísticas, nos está diciendo que más del 93% de la población en México tiene cobertura del agua. Sin embargo, una cosa es la cobertura y una cosa es que haya un medidor y otra cosa es que el agua llegue a las casas, porque el agua no está en la cantidad para que arribe a todos los hogares, les digo, las 24 horas del día. Entonces, sí podemos tener una cobertura de más del 90% tanto en acceso al agua como en saneamiento, pero otra cosa es que llegue. En este sentido, les digo, las mujeres tienen tanto conocimiento, principalmente en las zonas rurales y campesinas, que ellas pueden apoyar en generar políticas públicas que coadyuven a subsanar esta deficiencia y que de ahí se reconozca esta igualdad y del trabajo que ha realizado y que tiene la mujer desde hace muchísimos años. Aquí es hacer visible el papel desempeñado por las mujeres en el manejo y la gestión del agua. Garantizar el acceso al agua también coadyuva al desarrollo de las mujeres y las niñas. Esto les daría a muchas niñas la oportunidad de continuar estudiando y salir del ciclo de pobreza que desafortunadamente a muchas no les permite salir a lo largo de su vida. Entonces, aquí hay que reconocer esto. Hay que reconocer que este papel desempeñado, que este papel que ha desempeñado la mujer genera desigualdad y genera violencia. Que el que se les dé y se les reconozca la actividad que hayas realizado por años va a ayudar a que las mujeres salgan de esta, les ayude a su desarrollo personal, tanto como mujeres y que las niñas no se vean inmersas en un papel que prácticamente se les da desde que nacen. Termino la presentación con esta frase, que de las mujeres como del agua depende la vida. Y les agradezco, es una presentación corta que les preparé con algunos datos sobre el papel tan importante que tiene la mujer en esta actividad y que también hay que apuntar hacia ese lado para que también dentro de las mujeres nos estemos protegiendo para conocer estos papeles que están desempeñando las mujeres. Uno desde el lado de la investigación, también como madre y también como mujer que realiza estas actividades, porque el que uno sea investigadora y el que uno esté aquí presentando, no significa que no estemos realizando estas labores que desempeñan todas las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias doctora por su participación. También quiero agradecer a cada una de las personas que están conectadas y bueno, me permito leer los comentarios si hay alguna duda para que nos haga favor de responderle, doctora. Comenta Eduardo Torres, en cuanto a la calidad del agua, aquí en Pachuca llega a los hogares con muchos productos sólidos, tierra y mal olor, pero el precio que pagamos es de primer mundo y no es justo. Ay, ya se está abriendo la llave. Estoy totalmente de acuerdo, de hecho no solo es en Pachuca, sino en los 14 municipios que están y que administran la CACIM. Digo, de ahí vemos que hay muchos organismos, consejos de cuenca, consejos del agua que administran el agua. Sí es una de las más caras. Si nosotros vemos, por ejemplo, nuestros recibos del agua, estamos viendo que pagamos por lo menos por los primeros 8 metros cúbicos, 121 pesos mensuales. Si ustedes hacen un comparativo con el agua que paga la Ciudad de México, donde tenemos a la mayor población, se pagan 45 como mínimo por los primeros 10 metros cúbicos bimestrales. Eso en zonas populares. Pero si analizamos todavía más a fondo la problemática del agua, vemos que la mejor calidad de agua llega a las zonas con mayores recursos y las zonas con menores ingresos son las que reciben la peor calidad del agua. Y aunado a lo que pagan como la infraestructura, porque es lo que se paga, no se paga el agua, sino la infraestructura hidráulica que hay, pues todavía la inviertes menos. En el caso de Hidalgo, sí, mucha del agua tiene muchos minerales, lo que la hace más pesada, lo que no nos permite tomarla directamente del grifo, les digo que es algo que ya tenemos todos. No tenemos esa confianza, aunque el con agua nos diga que es potable, que la podemos tomar directamente del grifo, ninguno de nosotros lo hace. Porque el sabor no es el mismo. Entonces estamos acostumbrados a un sabor de agua que no nos es tan fácil consumirla directamente. Y sí, es muy cara. Digo, si analizamos otros estados, también tenemos el caso, por ejemplo, del estado de Aguascalientes, también son ocho metros cúbicos, y ustedes están pagando casi 200 pesos por el consumo de agua. Ahí tenemos la entrada de una empresa que se llama Veolia, que es una de las empresas transnacionales que trata de privatizar el agua. Imagínense todavía que nos entre la privatización del agua versus la desigualdad que ya tenemos. Ya no todos nos llega. Y todavía a los grupos vulnerables, que es a los que menos les llega, ¿cómo les estaría pegando esta privatización del agua? Gracias, doctora. Bárbara Cajero nos menciona, felicidades, un tema muy controversial por el error que desempeña la mujer. Interesantes datos que revela lo que aún existe en esta sociedad. Gracias. Eneida Bautista menciona, excelente tema, Moto G+, excelente reflexión del desempeño de la mujer en el manejo, rendimiento y gestión del agua. María Rosalba menciona, excelente tema, felicidades por la investigación. Gracias. María Luisa López menciona, felicidades por su trabajo, doctora Angélica, visibilizar las condiciones en el que viven muchas mujeres, contribuye a reconocer la importancia de seguir trabajando a favor de las políticas que consideren estas desigualdades y entiendan su eliminación. Gracias. Eneida Bautista menciona, importante sensibilizar desde la escuela. Ricardo Islas, Ricardo Islas, demasiado clorada, no apta para el consumo humano. Y Bárbara Cajero, anexa otro comentario, el tipo de agua que efectivamente se recibe en las diferentes regiones por su composición ha generado problemas de salud. Un ejemplo en la zona de la sierra, y lo que opinan los odontólogos. Así es. Y bueno, esos serían todos los comentarios que hay en el chat. Muchas gracias. Bueno, quisiera nuevamente agradecer, doctora, por su valiosa participación. Gracias. A continuación, solicito a la licenciada Amalia Valencia Lucio, directora de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, realice la entrega de su reconocimiento. Pues, muy buena. Nuevamente, doctora, agradecerle la investigación que ha hecho, y que son sin duda datos que a lo mejor desconocíamos, en cuanto a la brecha de desigualdad que hay entre mujeres, en un tema tan fundamental, y que sabemos que siempre la mujer ha sido pionera para muchas acciones dentro del hogar y en lo social. Yo quiero a nombre de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, la dirección de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, le otorga el presente reconocimiento a la doctora Edith Miriam García Salazar, catedrática de CONACYT en el Colegio del Estado de Hidalgo, por impartir la conferencia Agua y Mujeres en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Pachuca de Soto Hidalgo 30 de noviembre del 2020 la firma su servidora. Pues muchas gracias, doctora, por todos esos datos y de esa investigación que muchas veces no se hace, o si se hace, no las conocemos. Agradecerle toda su voluntad por estos temas y también agradecerle al Colegio del Estado de Hidalgo su participación en esta suma de esfuerzos en estos 16 días de activismo. Y a todas y a todos los presentes que el día de hoy se conectaron para esta actividad encabezada por el Colegio del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Agradecemos a las compañeras y los compañeros de las distintas áreas de educación básica, educación media superior y educación superior, a la red educativa de enlaces de género de la CEP que nos hayan seguido durante la transmisión. Les invitamos a seguir participando en las diferentes actividades que hemos programado durante los 16 días de activismo contra la violencia de género. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Buen día para todos. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Excelente día. Gracias por su participación. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Saludos. Armando Marañón. Ya puedo ver. Buen día a todos. Gracias. Bahiana. Gracias. Buen día. Gracias y buena tarde para todos. Excelente tema. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen día. y tengan todos Miren la pachulita Miren la pachulita Miren la pachulita